Hey, un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conociendo A. El juego que les traigo hoy se llama Mini Shoot Adventures. Un título simple pero que esconde detrás una de las mayores sorpresas para mí del año. Algo que no sabía que quería o necesitaba, pero estas personas me lo han dado. Como ustedes ven en el título del video, les digo el Zelda que no sabía que necesitabas. Y es que Mini Shoot Adventure es en esencia un Zelda a la vieja usanza, pero con un giro de tuercas. En este caso hablamos de un juego que si bien en su concepción tiene los elementos de Zelda y por qué no de Metroid en cuanto a la forma que vas abriendo camino. Realmente al mismo tiempo el juego es un Bullet Hell. Es decir, un juego de estos donde hay miles de balas por toda la pantalla y tú vas manejando una nave a la cual tienes que ir esquivando. Y la verdad es que he estado unos días desconectado donde nada parecía que yo quería jugar. Hasta que ha llegado este juego y no sé cómo decirles que tienen que jugarlo, tienen que darle una oportunidad porque estoy simplemente enamorado de este título. El juego es súper simple en su historia, el malo de turno ha resurgido y es tu turno despierta para salvar a tu mundo. Entonces tú tienes esta nave porque pareciera que todos los habitantes de este universo son naves. Y entonces en esta nave vas a ir pasando los niveles. Bueno, no son niveles sino este mapeado que vas a ir descubriendo y abriendo. Y vas a ir encontrando dungeons al estilo muy Zelda. Pero además de eso, cada vez que estés eliminando enemigos, estos te van a dejar, digamos, así como experiencia. Que realmente son como cristales rojos que se van a ir llenando. Y cada vez que se llena esa barra te va a dar un punto. Y ese punto lo puedes ir después gastando, digamos, en diferentes habilidades o en mejorar habilidades. Como más daño el disparo, la velocidad de los disparos, la distancia de los disparos, la velocidad de movimiento. Y así un sinfín de otras habilidades que se van a ir abriendo a medida que vas jugando. Obviamente estas habilidades te ayudan a hacer la nave más fuerte, a facilitarte lo que es el movimiento en diferentes áreas, etc. Pero también como todo juego de este estilo que se precie, vas a tener que ir abriendo el mapa, descubriendo secretos, encontrando por ejemplo más energía, más vida, más fuerza. Porque tienes varias habilidades, entre ellas tienes la posibilidad de acelerar. Y evidentemente la energía de aceleración te va gastando, aunque esta se rellena automáticamente. Pero a la medida que vas encontrando estos, digamos, contenedores secretos, esa energía te va a durar más tiempo. Entonces puedes ir cada vez manteniendo lo que es la velocidad durante más tiempo. Asimismo, pues como vas a encontrar habilidades nuevas, como justamente la habilidad de acelerar, es justamente una de las habilidades que tienes que encontrar. Pero también vas a encontrar la habilidad como de, digamos, dar un pequeño salto de distancia. Para que puedas pasar a esos puntos que de otro modo caerías. Entonces todo esto lo convierte desde mi punto de vista en una especie de celda. Porque tienes estos poderes que van a estar abriendo para encontrar nuevos caminos. Ok, pero también tienes estos calabozos donde al interior, pues es como su propio minimapa. Donde están sus secretos escondidos, donde tienes que encontrar el malo de turno. Como usar llaves para abrir áreas y, pues, encontrar cuál es, digamos, la habilidad nueva que te van a dar en ese calabozo. Para poder seguir avanzando y así sucesivamente. Y cada vez, pues, evidentemente hacerte más y más fuerte. Y la verdad es que es un concepto simple, pero de la ejecución es increíble. Increíble, porque no había visto un juego, a menos yo hasta ahora, que combinara también los elementos de exploración de Zelda y de Metroid. Con algo tan, digamos, típico como es un Bullet Hell. En el sentido de que normalmente los Bullet Hell, pues, tienen una sola trayectoria. Y no es otra que la de una nave que se mueve de manera vertical hacia arriba. Mientras van esquivando absolutamente todas las balas. Acá tienes que moverte en todas las direcciones. Acá tienes que tener mucho cuidado con todo lo que vas haciendo. Porque, evidentemente, en la medida que haya enemigos más complejos, estos van a disparar más y más. Y dependiendo tu capacidad de lo que hayas logrado mejorar a tu nave, pues, esto va a requerir de cierta habilidad. Y como les digo, la nave se maneja de manera exquisita. Se mueve muy bien. En el juego, pues, gráficamente es simple, pero cumple su cometido a la perfección. O sea, el estilo que han utilizado los desarrolladores acá es bastante simple. Muy claro. O sea, en ningún momento te vas a encontrar perdido. La nave siempre está visible. Lo cual es importante en un juego de estas características. Luego, el mapa. El mapa está muy bien hecho. Porque en algunos momentos puedes decir, no sé si estoy yendo hacia el lugar correcto o no. Pero siempre va a haber movimiento. Entonces vas como buscando ese movimiento, ¿no? Y el mapa, obviamente, lo vas descubriendo. Vas descubriendo, digamos, tesor que te van a permitir ver dónde están las cosas más importantes. O ir abriendo más áreas del mapa para que puedas saber dónde está cada cosa. Entonces, todo esto combinado realmente lo hace un juego que me ha enganchado. Pero de una manera que no le sabría explicar. El juego está muy bien hecho. Lo que es curioso de este juego es que lo han hecho dos personas. Al menos eso es lo que dice al inicio. Y la verdad es que me parece increíble que solo dos personas hayan podido hacer algo tan espectacular como esto. Porque el trabajo que tienen acá sencillamente es especial. Creo que estas personas tienen un don increíble. Porque tanto el diseño de niveles, los gráficos y la música además también. Pues si lo han hecho estas dos personas, sigue un patrón bastante espectacular. Es decir, no es una música que sea así como que tiene un tema impactante estilo Zelda. Pero sí es una música que se integra muy bien y que te va a acompañar sin fastidiarte durante el juego. Es decir, no es esa música como que repetitiva. Es una música como electrónica etérea que acompaña muy bien al juego y que de verdad está súper espectacular. Una cosa que no mencioné anteriormente al gameplay también es que te vas a encontrar como... Vas a ir liberando como otros personajes y esos personajes van a abrir o tiendas o maneras de que puedas mejorar aún más tu nave con un nuevo tipo de moneda. Porque además de la energía, como ya dije, de este tipo de cristales que vas recolectando que te van a dar como puntos de experiencia. También hay como unas monedas que te dan ciertos bosses o ciertos enemigos de gran tamaño o más difíciles que otros. Y después estas monedas puedes usarlas para ir comprando ciertos aditamentos. Entonces, como ves, la variedad es enorme y lo único que quizás... Pues es que no me ha parecido que sea un juego extremadamente difícil y tampoco creo que sea muy largo. Porque cuando mueres, por ejemplo, no hay penalidad alguna, al menos no en el modo normal. Lo único que haces es que sales en el punto, digamos, de salvado más reciente, tipo Zelda. O sea, recuerdan que salías o en el pueblo o en tu casa o así. Entonces, pues tienes alguna zona donde... Obviamente, donde estés más cerca harás lo que es el respawn del personaje. Pero realmente no tienes ningún tipo de penalidad por haber muerto. Quizás la única penalidad es que mientras tú estés jugando, tú vas a ir eliminando enemigos. Y estos enemigos no reaparecen, ¿ok? Una vez que los eliminan, yo sé que... Excepto cuando mueren, entonces vuelven a aparecer todos los enemigos. Y aunque esto al principio, bueno, tú dices, bueno, está bien porque así obtengo más experiencia. Lo cierto del caso es que los enemigos que reaparecen no te dan la misma experiencia que la primera vez que acabaste con ellos. O al menos esta ha sido mi experiencia por lo que he podido comprender. Entonces, para resumir. Es un juego que recomiendo encarecidamente que le des una oportunidad porque está increíblemente bien hecho. Me ha encantado. Estoy enganchado. Y después de esta sequía donde no sabía qué jugar, haberme encontrado con esta sorpresa ha sido espectacular. Les digo, es un juego que si te gusta Zelda, te gustan los Metroid, te gusta la exploración, te va a encantar. Yo no soy fan de los Bullet Hell porque de verdad que me siento agobiado. Pero aquí la curva de dificultad está perfecta. El personaje se maneja muy bien. Y esa combinación de Bullet Hell con exploración simplemente me ha encantado. Yo espero que el estudio que ha hecho esto pues tenga mucho éxito, que al juego le vaya muy bien y podamos ver otras producciones de ello. Y por qué no una segunda parte inclusive mejor porque lo que he jugado hasta ahora me ha encantado. Y quiero que tú también lo experimentes porque creo que va a ser una sorpresa completamente inesperada. Así que Minishoot Adventure tiene mi mayor recomendación. Si te gustó este video, como siempre dale like, compártelo y ayúdame a seguir creciendo simplemente suscribiéndote que es completamente gratis. Un saludo y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!